Venimos a una declaración, porque ellos tenían una citación para ver en qué estado estaba la causa y cómo eran los cargos que se le iban a diputar. El miércoles a mi hermano le estaban pegando, porque estaba sentado en la esquina, cuando vio un patrullero parar, se pararon. Estaba con otro compañero, así que de repente un policía le grita corran y salió corriendo a él, se metió a la casa, se quiso meter a la casa. Y ahí lo agarraron tres policías y le entraron a pegar y salió mi viejo que estaba adentro con mi mamá. También le empezaron a pegar, pero por lo que dicen, estábamos nosotros ahí. Eran tres a él, tres a mi viejo. Después llegó mi otro hermano menor, él tiene 17, mi viejo 71, y el otro tiene 21. Venía llegando en la moto, lo tiraron de la moto y también le empezaron. Eran más de diez policías. Y el otro, al poder zafar y meterse a la casa, y como no lo pudieron sacar, como seis tíos tiraron para adentro. De la casa estamos hablando, no es que entraron adentro, no lo pudieron sacar. Entonces se llevaron a mi viejo, primero a un patrullero, después se llevaron al otro patrullero a mi hermano, un chico de 17 estamos hablando. Cuando entró mi hermano, le estaban pegando a mi viejo sentado, pero hoy sí, estamos hablando de otro. Contra la policía de Río Negro, por las lesiones que sufrieron acá los señores, los jóvenes, inclusive menores de edad, en una violencia inusitada y desproporcionada, han disparado con balas de, con posta de goma, inclusive hay chicos heridos. Bueno, esto no puede quedar impune, por lo tanto vamos a presentar la correspondiente denuncia. Los cargos en principio serían lesiones, los cargos de un homicidio, la violación electrónica de la libertad, cualquier otro delito que aparezca o surja en la investigación. Vamos a hacer una rueda de reconocimiento lo más pronto posible, porque acá el señor, 71 años, con memoria un poco frágil, por ahí olvida los rostros, pero han intervenido varias comisarías, la 24, la 76 y otras. Tres más.